Bueno, es un gusto, un placer enorme para todo este grupo de trabajo, para conceptos de esta noche debate. Están en contacto con un periodista, bueno, muy muy grosso. Estuvo aquí en Rafaela, tuve la oportunidad de hacerle una nota mano a mano en el centro comercial, vino varias veces columnista de A24, economista. Bueno, Gustavo Segre, ¿cómo te va Gustavo? En San Pablo, ¿cómo andás? Gustavo Segre, en San Pablo, bien, muy bien, un gusto. Vos sabés que yo no estudié periodismo, yo ayudo a los medios, pero no es mi profesión el periodismo y siempre lo refuerzo porque hay gente que ha estudiado eso para no vestirme de una pluma que no es mía, ¿no? No, no, pero bueno, a ver, sos la voz en América, sos la voz de lo que está pasando en Brasil, no solamente en Brasil, sino en gran parte del mundo. Bueno, ¿cómo está hoy Brasil? ¿Qué va a pasar? Bolsonaro está en otra sintonía, ¿ya preocupa al resto de esta parte del mundo Brasil? Hablando de la cuarentena, hablando del coronavirus, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que Bolsonaro desde el principio no le dio la gravedad que este tema tenía. La Corte Suprema, cuando esto ocurre, le retira la potestad de definir la flexibilización o la rigidez de la cuarentena. Acá es aislamiento social, no está la obligación de quedarse en casa, no hay que pedir permiso para salir, pero la prudencia te lleva a quedarte dentro de tus hogares. Y en ese momento quedó la potestad para los gobernadores y para los intendentes, que fueron flexibilizando, colocando rigidez de acuerdo a la cantidad de contagiados, de cantidad de muertos, reducción de la actividad económica, y por supuesto preocupa, pero por una cuestión bastante lógica. La gente, sobre todo de baja renta, y es una importante cantidad de la población aquí en Brasil, a definición de ellos, tienen que elegir o morirse de hambre, y lo dicen así, o me muero de hambre o me muero del virus. Y si me contagio el virus, a lo mejor no me muero del virus, pero si no trabajo, me muero de hambre. Entonces, vos tenés lugares donde no hay prácticamente cuarentena. Hoy publiqué en unas redes sociales un video donde la gente de la propia villa, de Villa de Emergencia, divulga que hay que quedarse en su casa, que los bares pueden funcionar hasta las 8 de la noche, lo cual te muestra que no hay cuarentena, como si de las 8 hasta el día siguiente el virus no anduviera por la gente. Y esto está generando que se muera 10 veces más que lo que se muere en un barrio de clase media, porque la gente que está en clase media tiene condiciones de hacer una cuarentena un poco más ordenada y más rígida. Gustavo, ¿esto tiene techo para Brasil, la famosa curva, o todavía tenemos que esperar muchos más casos? No, van a venir muchos más casos. Yo creo que Brasil va a tener una rigidez obligatoria en muchos lugares, porque el sistema público de salud no compone la posibilidad de tener a todo el mundo atendido. Y esto se puede dar por dos situaciones. Si es verdad que hay una caída normal y sola de la curva, que aparentemente está entre los 60 y los 70 días, lo vamos a descubrir, y no por una cuestión de cuarentena. Si no, esto va a crecer a valores como los de Estados Unidos, donde además del tema de la cantidad de muertos en Nueva York y demás, lo cierto también es que hay una necesidad de componer la situación económica, porque te doy un dato de hoy. La caída de la producción automotriz en Brasil fue del 99.3%. O sea, paró la fábrica. Paró la fábrica. La gente que está trabajando en la industria automotriz, no tenés cómo pagarle tres meses sin hacer un auto. No hay. No se puede. Entonces, ¿qué haces con esa gente? El tema es cómo encontrás el equilibrio. No es fácil, pero vos no podés tener a la gente en cuarentena por dos años con una economía que se va a caer a pedazos como el caso de Argentina. Hay un cálculo muy interesante que dice que Argentina con la cuarentena rígida y la falta de actividad pierde un por ciento del Producto Bruto Interno por semana. Un por ciento. ¿Cuánto aguantas? Bueno, siempre dijimos que si Brasil tenía un resfrío, Argentina tenía neumonía. Con estos datos, pensar en una reactivación económica aquí en nuestro país, estando muy cerca del default, el futuro no es muy bueno. Pero ahí creo que Brasil puede ayudar a la Argentina. Fíjate que no está mal, me parece bien, creo que se cometió un error en la forma, pero no está mal que Argentina haya retrocedido en su intención de salir de las negociaciones del Mercosur y vuelva otra vez a sentarse en la mesa. Es una barbaridad lo que habían hecho. ¿Por qué esto? Porque a pesar de que la desvalorización del Real coloca las importaciones brasileras más caras, son más caras para todos. Para argentinos, para italiano, para español, americano, chino, todo el mundo. Y nosotros estamos cerca y no pagamos impuestos de importación, con lo cual puede ser muy beneficioso para Argentina, porque en función de esta displicencia que tiene Brasil con el tema económico, en relación a la salud, donde dice yo no tengo cómo dejar a gente en una villa miseria, dentro de una casa, 7 personas de 20 metros cuadrados. No existe. Y en Argentina tampoco. Lo que pasa es que como hay una disminución en la cantidad de contagios, esa explosión de casos se diluye en el tiempo. Que está bien, me parece bien. No estoy cuestionando el tema de la cuarentena o no. Estoy de acuerdo con la cuarentena, solo creo que hay que ir flexibilizando las actividades porque si no la gente se va a morir de hambre. Punto. Gustavo, ¿cómo es la situación hoy de Bolsonaro? Porque se fue Moro, se peleó con otro ministro, echó a otro ministro. ¿Cómo es la popularidad? Porque uno lo ve, vos lo decís todas las noches en América, él sale, se saca fotos sin barbijo, lo único que le falta es que vaya a jugar un partido al fútbol, si no lo hizo ya. ¿Cómo es su situación? No, dijo que mañana iba a ser un asado para 30 personas. Bolsonaro es un provocador, es una persona que le gusta provocar, que siempre tiene que tener a alguien enfrente con quien pelear, con quien discutir, sea el Congreso, la Corte, la gente, el PT, el coronavirus, un ministro, da lo mismo. Y en ese tema está con problemas de 25 pedidos de juicio político que no creo que prosperen en este momento con una popularidad que está cayendo. Hoy ya de Moro nadie habla, no está en la agenda de la gente, es un tema pasado, pero sí, yo te diría que le queda un delfín, que es Pablo Guedes en economía. Si Pablo Guedes se va, la gobernabilidad de Bolsonaro puede complicarse un poco más. Gustavo, ¿qué análisis hacés de la situación de los Estados Unidos? Los números en cuanto al coronavirus son terribles. El tema económico, porque justamente tu compañero Adrián Sack dice, bueno, la cantidad de gente sin empleo, ¿no? La cantidad de gente que ha perdido el trabajo, muchos latinos, muchos indocumentados. Estados Unidos ha tomado la idea muy parecida a la de Brasil, o Brasil muy parecida a la de Bolsonaro o de Trump, donde hay más libertad de movimiento y donde claramente eso se paga con mayor cantidad de contagios y vidas. El punto es que vos hoy tenés en Estados Unidos una cantidad de respiradores tan grande que se da el lujo de poder exportar. En Brasil, en Argentina, eso no ocurre. Entonces son situaciones donde se demuestra claramente países organizados y desarrollados, como Estados Unidos, como Alemania, donde han hecho inclusive las cosas mucho mejor, retiro a Estados Unidos en ese contexto, con muchos testeos y que han conseguido que la cantidad de muertos en relación a la cantidad de millones de habitantes sea mucho menor. Fijate vos que Estados Unidos en este momento tiene 235 muertos por cada millón de habitantes, Brasil tiene 45 y Argentina tiene 6. Son estallos o son modalidades de cuarentena y de actividad económica diferentes, donde claramente uno depende de qué lado de las estadísticas está. Cuando vos empezás a conocer gente y a los contagiados del coronavirus le empezás a poner nombre, ahí ya la situación complica un poco. Si la gente que se enferma o se muere del coronavirus hace parte de una estadística donde no hay nadie cerca tuyo o tu familia o vos, seguís siendo un espectador de la realidad, de una triste realidad que el mundo está viviendo. Vos decías recién sobre Bolsonaro que es un provocador, salvando la distancia y la importancia de los países. Donald Trump no le va en saga, ¿no? Con lo que dijo de la lavandina. Igual. Bueno, ¿cómo lo ves a Trump? Son iguales, son iguales. Si vos le... Vos ponele plata a Bolsonaro o hace que Trump sea militar y es igual, son calcados. Obviamente el que copia es Bolsonaro a Trump, no al revés, pero los estilos son muy parecidos. ¿Cómo lo ves a Trump pensando en su reelección y la importancia que tiene los Estados Unidos en el mundo? Trump tiene un dilema. O foca en la economía para que los que están hoy pasando hambre lo vuelvan a votar, o foca en la salud para que aquellos que puedan tener un problema de salud lo vuelvan a votar. Si yo estuviera en lugar de Trump, focaría en la economía, por una cuestión muy simple. En la cantidad de muertos que vos tenés hoy en Estados Unidos, casi 80.000, 77.900. Es un número muy grande, es un número expresivo, es un número que le va a generar problemas políticos a Trump, pero vos tenés por el otro lado 20 millones de estadounidenses que no tienen trabajo. Y que si no encuentran trabajo rápido se van a morir de hambre o van a pasar muchas penas, muchas vicisitudes, muchas penas, penurios. Con lo cual, el camino en un año electoral necesariamente lo obliga a Trump a tomar partido. Y conociendo a Trump, me imagino que va a ser a favor de la economía. Gustavo, ¿qué puede significar para nuestro país entrar en default esa palabra tan temida que no es nueva para nosotros, pero que siempre produce un poquito de miedo o mucho miedo? Cambiar un ancla de 20 kilos para alguien que pesa 10 y que se está hundiendo y ponerle un ancla de 50 o 100 kilos. Mucho peor. Esto ya se venía a venir porque muchos dicen, economistas, que esto hubiera pasado de igual con pandemia o sin pandemia. ¿Esto lo usa el gobierno argentino para excusarse o es efecto de la pandemia? No, al gobierno argentino le vino fenómeno la pandemia. Fue lo mejor que le pudo haber pasado desde el punto de vista político y económico, porque ahora toda la culpa es del COVID. Brasil no compra producto. Culpa del COVID. Argentina no consigue negociar la deuda. Culpa del COVID. Está todo el mundo en la casa y la economía argentina se está destruyendo a pedazos. Culpa del COVID. Preservo la salud. Está bien, pero ¿cómo pagás todo eso? Y después vemos cómo pago. Al gobierno en la modalidad ideológica le vino fantástico esto. Yo me preocupa cuando miro adelante y al futuro y hay una pregunta que me hago y nadie me puede responder. ¿Cómo Argentina va a financiar todo esto? No hay respuesta. También dicen que el gobierno no tiene un plan económico, que nunca lo tuvo, que el presidente no habla del plan económico. Sí se enfoca en esta gran preocupación que es el coronavirus. Yo no digo que no haya, pero si lo hay no lo conocemos y no lo divulgan. No voy a ser tan drástico de decir que no hay, pero si lo hay no lo conocemos. Bueno, la última, Gustavo. ¿Cómo ves Europa? Con una curva descendiente en Italia, España y por qué Alemania es tan distinto. Es muy fácil de responder. Porque tuvo estrategia para atacar el coronavirus, porque es un país absurdamente organizado, porque hizo testeos y retiró a la gente que estaba contagiada sin parar la economía de aquellos que no estaban contagiados y de los cuales, por supuesto, es uno de los países que más rápido va a salir. Taiwán, otro ejemplo. Hay varios ejemplos en esa circunstancia, con un agravante. En el caso de Italia, en el caso de España, son países que tienen una población arriba de 60 años mucho mayor proporcionalmente que la que tienen otros países. ¿Qué opinión tenés sobre lo que dijo Donald Trump? Que el virus no fue algo natural, que no fue por comer carne cruda o animales crudos, sino que salió de un laboratorio, que fue para atacar a los Estados Unidos. Yo creo que la situación del coronavirus fue la mejor estrategia de toda la historia contemporánea en cómo parar el mundo sin que alguien, China, pare su economía y deje de vender. ¿Qué hacemos con el turismo? Europa entra en el verano, Brasil, las playas, en todo el mundo. ¿Cómo se vuelve en donde, bueno, se dice siempre la industria sin chimeneas? Se vuelve con irresponsabilidad o con paciencia. Irresponsabilidad aquel que no se preocupe por contagiar o en el momento que esté contagiado y tenga anticuerpos y pueda salir y no tenga problemas de volver a enfermarse, o con mucha paciencia. Es uno de los sectores que más complicado la va a pasar junto con las compañías aéreas sin ninguna duda. ¿El año 2020 está perdido en materia económica? Porque vos hablás con los deportistas y dicen, bueno, el fútbol está perdido, Nadal dijo que el tenis está perdido. ¿En materia económica está todo perdido? Sí, es un año para el olvido, totalmente, en todos los aspectos. No va a haber una nada positiva en este año en función de todo lo que ocurrió con el COVID-19. Gustavo, un placer enorme. Ojalá nos podamos ver aquí en la ciudad o en algún lugar de Brasil. Gracias por este contacto. Gracias por la deferencia de atendernos aquí desde Rafaela, desde Somos Rafaela para debate. Vos sabés que yo tenía pensado ir y tenía programado, el 27 de marzo iba a estar ahí y no fue posible, pero que Rafaela me espere que en cualquier momento que se abra la cuarentena estaremos por ahí hablando y compartiendo ideas. Gracias, Gustavo. Abrazo grande. Hasta luego, que sigan muy bien. Muchas gracias. Gracias.